Música Bueno chavales, soy Trevor Y en el día de hoy, gente, por fin Después de un mes, volvemos a tener La Mega Ucha disponible para abrir Y la vamos a abrir completa Es decir, a nivel máximo, a nivel 5 Las máximas recompensas En mis 4 cuentas, gente Y tengo por aquí Al grande de Edgar que me va a estar ayudando Con esta apertura, vale Perdón por mis pintas, me acabo de levantar Literalmente, me he levantado Y me pongo a grabar el vídeo Porque tengo mucho hype, gente, tengo mucho hype de abrir la Mega Ucha Así que vamos a abrir Brawl Stars y la Mega Ucha se abre sola Pero estoy muy en contra Dejadme saber vuestra opinión en comentarios Está bugueado, aunque parezca que no está llena Está 100% llena y lo vais a ver ahora Decidme en comentarios que opináis De que la Mega Ucha sea cada mes O sea, las recompensas No son tan buenas para que sea una vez al mes Mínimo una vez cada dos semanas No, gente, hay que protestar Hay que luchar contra Supercell Para que nos arregle las Mega Uchas, ¿no? Porque una vez al mes Y que te toque pura caca Pura basura Es un poco caca, tío Es un poco caca Pero bueno Vamos a abrir la primera Mega Ucha Estoy en la cuenta principal Esta cuenta es la peor de todas, gente Porque ya tengo todas las skins 106 es el máximo, ¿no? Sí, es el máximo, es el máximo Es el máximo, es el máximo Eh, ya tengo todas las skins Todas las hipercargas Todo, así que realmente en esta cuenta Bueno, me puede tocar algún spray Algún pin Pero luego sí que estará guapo En cuenta secundaria Trevorsito Cuenta terciaria H-Trevor Y mi cuenta número 4 Selibor Que ahí sí que me puede tocar Todas las skins Todas las hipercargas Y muchísimas cosas rentables Como veis hay 20 draws O sea que la Mega Ucha Está 100% llena Y vamos a ver Vamos a ver Tenemos por aquí a Edgar Realmente esta cuenta No me interesa mucho Ojalá no me toque Ningún drop legendario Porque no lo puedo aprovechar ¿No? Me gustaría más que me tocara Un drop legendario En otra cuentecita, gente Y ojo, ojo Épico Vale, un spray Un pino o algo No me descréditos, tío Que se me van a fama saturniana ¿Para qué quiero yo fama saturniana? Bueno, voy a ir rápido Voy a ir rápido, gente Porque lo bueno aún está por llegar Con cuenta de Trevorsito Selibor Y todas esas cuentas ¿Vale? Así que De momento una Mega Ucha Bastante mediocre Drop mítico Perfecto Pero puntos de fuerza Que tengo 37.000 También Ojalá vuelva el límite De puntos de fuerza Tío Ojalá, chavales Vale, pura caca Pura caca Ahora ya no deja Abrirlos todos de golpe ¿No? Antes había una opción Que ponía Abrir todos Open all Pero ahora ni que quieras, bro Tienes que pasar por estos Chavales, a ver Que a mí me gustan Pero no sé por qué Antes había una opción De abrirlos todos ¿No, gente? Así que Puro especial Pura caca Que esto sea una vez al mes Es bastante triste Pero bueno No me quejo No me quejo Vamos a ver Me voy a quejar Al final del vídeo Cuando haya abierto Las tres mega huchas Que me quedan Entre Borsito Y Strebor Y Selibor De momento esta cuenta No es que me importe mucho Gente Ya lo tengo todo Ya lo tengo ¡Uepo! Drop legendario De especial legendario ¿Qué me están contando? A ver ¿Qué me puede tocar? Nada Es que no sé Dame créditos Dame créditos Para la fama ¡Uh! Milblin En verdad era lo mejor Que me podía tocar Eh, de locos Milblin Está bien He tenido suerte ahí Porque en una Vale, perfecto En una cuenta Que lo tengo todo Que me den Milblin Que es como lo único El único recurso Que es caseo Sí que está Bastante 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 Bien Gente Por cierto Dale like Suscríbete Si quieres que te traiga Más vídeos de mega hucha Y pon código Trevor Que sale Parece una locura Y sin más dilación Pasamos con cuenta secundaria Cuenta de Trevor Zero Cuenta de Trevor Zero Cuenta de Trevor Zero Edgar Aquí sí que te voy a necesitar Te voy a dar un besito en la frente Un besito en la frente Para que me des suerte Para este el siguiente Tendría que ser épico El siguiente Tendría que ser épico Para hacer el que bajábamos Pero luego subíamos Uy Edgar Te estás portando más Vale, épico Vale, ojo Es una skin No, bonipie no Bonipie no Bonipie no Bonipie no Tío, bueno No está mal En un trope épico Está bien Va En un trope épico Está bien Edgar En un trope épico Está bien Bonipie tío Bueno, no está mal En un trope épico Una skin Aunque sea un triste recolor Que es un cabeza Cabeza pelota Está bien gente Así que Nos quedan Diez dropis Diez dropis Se está complicando Esa mega hucha Gente Se está complicando Esa mega hucha Chavales Va tío Tiene que tocar Mínimo un drop mítico Un drop legendario No Mínimo uno Mínimo uno Especial Tan solo quedan siete Edgar Edgar Te estás jugando Un puño Te estás jugando Un puño Oh Mítico Bueno No me viene nada mal el oro Tengo que ser sincero Dos míticos seguidos Dos míticos seguidos Legendario Edgar Edgar Legendario Dos míticos seguidos Una skin Una skin de 79 gemas Jessy Veraniega Una skin de 79 Una skin de 79 No Nani Retro No No Nani Retro No Nani Retro Nani Retro No Hermano No Me ha dado La misma calidad de skin Un trope épico Que un trope mítico Esto no debería de ser así Tío Me ha dado Un recolor en épico Y un recolor en mítico No tendría que ser así Épico Recolor Mítico Skin de 79 gemas Legendario Skin de 149 Tío Dos míticos seguidos Loco Ojo Mítico Mítico No Dos míticos seguidos Tío Y un spray Y un spray de nani Bueno Dos skins Que aunque sean tristes Recolors Pues mira Eso es lo que hay No gente Eso es lo que hay Que han sido skin de nani Y skin de boni Calidad épica boni Calidad épica boni No Ya me pierdo Tío Con las calidades Gente Vale Bueno No teníamos skin de boni Bueno Ahí estamos Y nani Nani Calidad épica También Ya me pierdo Tío Ya me pierdo Con los brawlers Yo me pierdo Con los brawlers Tío Vale Perfecto Y ya que estamos Vamos a sacar este drop Por aquí Gente En una partida Rápida Fuera de juego Que es fuera de juego Que mapa es este tío Zona abierta Vamos a jugar rápidamente Una partida chavales Para sacar el drop Dios Que oferta Crowfenix 150 Ojo 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 Gente Nos compramos Crowfenix Cuenta secundaria Nos compramos Crowfenix Cuenta secundaria Obviamente Hoy no chavales Pero machacad El botón de likes Que todo el mundo Se suscriba Que está viendo este vídeo Y me pilló Crowfenix Cuenta secundaria Crowfenix 149 gemas Vale gente Vamos a ver Son bots Creo Son bots Nada Corte Corte Pues nada chavales No entiendo Por qué me ha metido Contra bots En casi 600 copas Gente Además la partida anterior La había ganado Como veis No es que la hubiera perdido Porque tengo racha de 2 Así que No entiendo Cómo funciona Esto de Brawl Stars Pero Gracias por ese drop especial Aún así gente Relájense Por favor Relax Aún nos quedan 2 mega huchas Gente Y de cuentas Muy interesantes Como la de Itztrebor Y como la de Selibor Gente Pasamos con esta mega hucha Que también está Al máximo 100% completa 100% a rebosar Y empezamos Con un épico Se queda en épico Siempre Siempre que pasa De especial a épico Se queda en épico Pero Un pin de Bea Lo agradezco Especial Va 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 Y la animación esta Que no se puede cancelar Tío De los puntos de fuerza Alguien más Le da una rap Ya increíble Que no se puede Estoy spameando No te dejas saltar Esa animación De los puntos de fuerza Tío Vale Perfecto Pura caca De momento Chavales Nah tengo que sacar a Edgar Te contrato Edgar Te elijo a ti Como si fueras un Pokémon Ojo Como si fueras un Pokémon Mítico No Edgar Va tío Va Edgar tío Va Edgar Sácame un legendario Tío Toca un drop legendario Y una skin Va tío Va 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 Súper especial Caca Edgar 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 Pura caca Me sacas tío Pura caca Me Oh Mítico ¿Para qué quiero yo un spray De un zapato tío De una suela tío ¿Para qué quiero yo eso? Toma cabezazo Ah me he hecho daño eh Nah tío Es que eres muy tonto Edgar Eres muy tonto ¿Para qué quiero yo un spray? Es que alguien usa ese spray ¿Alguna vez habéis visto ese spray en partida? Es que yo creo que no lo he visto en mi vida ¿Quién usaría ese spray en su sano juicio? Por favor Puro especial brother Puro especial brother Puro especial brother Te estás pasando una locura Te estás pasando una locura Edgar Te voy a tirar Te voy a tirar al vertedero eh Te voy a tirar al vertedero Te voy a tirar al vertedero Ojo épico Nah pura caca tío Ojo ¿Para qué quiero yo un pin de mech? Dime ¿Para qué quiero yo un pin de mech? Dime ¿Para qué quiero yo un pin de mech chaval? Pura caca tío Pura caca tío Pura caca mi gente Vamos a jugar rápidamente una partidita Buah es que Crowfénix eh Crowfénix Que bendición de skin chavales Que skin más guapa tío Partida rápida chavales Para conseguir el star drop con zombie Y gente que me tocó en un star drop Esta skin eh Ese drop si que fue bueno Y no las cacas que me están tocando tío Madre mía Vaya cacas que me están tocando chavales Es que madre mía Yo creo que no hay nadie con más mala suerte que yo eh gente Díganme en comentarios Que os ha tocado a vosotros en la mega hucha Si os ha tocado alguna skin Alguna hipercarga Algo destacable Espero que si tío Yo que sea aunque sea una hipercarga Aunque sea una skin Gente aunque sea algo rico Algo sexy Perfecto Buena ulti de tara La verdad un poquito para intimidar Perfecto Y mi equipo toma la zona Es que tenemos una nita de medio bro Tenemos una nita de medio Díganme quien en su sano juicio Jugaría nita en este mapa Vale vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a hacernos la doble kill La verdad que los rivales no son muy buenos Pero mejor para abrir este star drop Mira me tiro gadget y no me bajan Hostia si que me bajan Si Si que me bajan Si madre mía Vaya chicle protipa Acabo de tirar Gente si que me bajan Si 70% Perfecto Vale va ya no muero más Ya no muero más Perdón No se muy bien que acabo de hacer aquí Vale a ver A ver buena kill del spike hiper cargado Este drop que no se acaba de enterar mucho De que juego esta jugando Yo creo que se piensa que esta jugando Al hello kitty Salon de belleza Sinceramente A ver vamos a ir por aquí Batesito 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 Chicle por aquí Chicle por aquí Chicle por bad bunny Call Se llama Como Se llama bad bunny Llama el 9-11 Como 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 Pero chicle por aquí Perfecto Y ganamos la partida Tenemos star drop Tenemos star drop Que va a tocar 100% Una caca 8-1 En desventaja 12 copas Gracias Y pam Épico Ojo mítico Ojo mítico En el drop gratis del día Oooo Es que no Es que siempre me estafa Tío el juego este Bro Pasamos con la última cuenta Selibor Última cuenta Cuenta de Selibor También me pueden tocar Muchas hipercargas Muchas skins Muchas cosas guays Como veis la megaucha Está 100% llena Y empezamos Con la aperturita Aperturita Épico Mítico 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 Va Una skin Una skin Una skin Es que me va a dar puntos de fuerza Tío Me va a dar puntos Es que me da créditos Para Sandy Ay créditos En un drop mítico Tío Edgar Es que Chavales Si Edgar no me saca nada decente En esto Es que Le meto un cabezazo Tío Es que Edgar Te la estás jugando Una locura Edgar Tío Tú antes molabas Tío Antes me dabas cosas guays Tío Ahora me estás dando Pura basura Megaucha o mega mierda ¿Cómo le llamaríais? Yo le llamaría mega mierda Drone mítico Por favor Edgar Por favor Edgar Tío Dame algo bueno Tío Por favor Tío Ya está Ya está No vas a aparecer en ningún vídeo más Tío No vas a aparecer en ningún vídeo más Tío Épico Dame un recolor Al menos Puntos de fuerza No sé Tengo los puntos de fuerza Para construir el imperio romano A base de puntos de fuerza Tío Solo me dan puntos de fuerza Nah Pura caca Pura caca Chavales Pura caca Pura caca Pura caca Nah Pura caca Edgar Te quedan 6 Te quedan 6 Para intentar limpiar tu imagen Te quedan 6 drops Para intentar limpiar tu imagen Te quedan 4 drops Para intentar limpiar tu imagen Te quedan Es que Es que que vergüenza Que vergüenza chavales Edgar das vergüenza E insultad a Edgar en los comentarios por favor Bonus 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 Gracias Supercell Por este gran bonus Gracias PdPaula Gracias Dani Supercell Gracias Marcio Muchas gracias por este bonus Me ha encantado chavales Ni voy a conseguir el último drop gratis del día Pura caca tío Pura caca Estoy decepcionado gente Con la mega mierda Ni voy a conseguir este drop chavales Espero que os haya gustado el vídeo Díganme en comentarios Que os ha tocado en vuestra mega bucha Espero que hayáis tenido más suerte que yo Y nos vemos gente En el siguiente videito Chao chao chavales Os quiero Gracias por el apoyito Chao chao